Muy buenas tardes, es un honor para mí darle la bienvenida a este curso de formación docente que es, en este caso, está titulado ¿Qué enseñar? Ni más ni menos, y que tiene que ver con el proceso de actualización curricular en ciernes que viene llevándose a cabo a la facultad y una instancia que creamos fundamental en el convencimiento de que no hay cambios posibles y no está en ese convencimiento el del cuerpo académico que lo tiene que llevar adelante, entonces es muy importante para nosotros avanzar de forma sostenida también en lo que es la formación de nuestros docentes. Una instancia que es previa a la parte evidentemente propositiva en lo referente al nuevo plan de estudio luego de que estuvieran el año pasado terminándose las instancias diagnósticas y la elaboración de un documento que 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 es público y que están en las en las distintas plataformas de la facultad que se llama nuestros currículos en acción así que yo quería nada más que contarles que esto comenzó la semana pasada con la carrera de licenciatura en comunicación visual donde también masivamente asistieron los los docentes de dicha carrera y tuvieron una actividad similar a la que vamos a desarrollar hoy que consta de la presentación de dos reconocidos arquitectos, arquitectas y profesores de vasta trayectoria como Gália Solano y se me fue de la pantalla Francisco Cadao y mañana continúa con Gustavo Scheps de la Universidad de la República de Uruguay y que va a cerrar con una actividad presencial con la presencia de la doctora Andrea Tapia de la Universidad de Reonejo. Hasta acá nada más que a los efectos de dar la bienvenida y agradecerle públicamente a nuestros profesores invitados agradecerle también al equipo de gestión que hizo posible el diseño del curso en esta ocasión Margarita Trina se da anfitriona y fue la coordinadora de que podamos construir esta mesa yo le voy a pasar a ella para que haga la presentación formal inmediatamente arrancamos con la presentación de Gália nada más adelante Margarita bien, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos bueno, tal como ha señalado Sergio, estas jornadas se inscriben en este proceso de actualización curricular que atraviesa toda nuestra facultad y todas nuestras carreras y en particular hemos convocado tanto a Gália como a Francisco por su trayectoria académica que ahora voy a reseñar y también por su trayectoria profesional además pensaba antes de presentarlo que ambos, de alguna manera todos, estamos hermanados por este río Paraná Gália es profesora en Colombia, ahora voy a leer su currículum pero ha nacido por acá muy cerquita se ha criado en Rosario, tiene sus raíces en Paraná y Francisco vio en Campana así que más allá de sus reconocimientos nacionales e internacionales hay un litoral que nos une y eso me parece muy importante en el caso de Francisco Cadau voy a leer un poco su currículum Francisco es arquitecto egresado de la FAD UBA ha obtenido y participado en distintos grupos y ha ganado concursos públicos y privados entre los que podemos destacar el Parque Ribereño Vicente López la Ciudad Judicial de Salta es director de la Oficina de Arquitectura Francisco Cadau ha desarrollado numerosos proyectos y obras que tienen reconocimientos nacionales e internacionales entre ellos podemos mencionar que recientemente ha sido distinguida su obra el gran premio de la Bienal de Arquitectura 2022 además una de sus obras, Damero Wilding ha sido seleccionada en el 2022 por el premio Mies Crown Hall American Prize premio bianual concedido por el Instituto de Tecnología de Illinois que reconoce la mejor obra construida en América que encarna la excelencia arquitectónica ha obtenido premio al Colegio de Arquitectos Buenos Aires en 2011-2017 el Brick Architecture en 2020 y su obra fue seleccionada en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Medellín es profesor ordinario y coordinador del programa de posgrado en Arquitectura y Tecnología de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Torcuato de Itela y desde 2017 profesor adjunto en Morfología de la FAD UBA además ha dictado clases en la Architectural Association del Reino Unido en Danish Academy de Dinamarca en Cornell University de Estados Unidos en Río de Janeiro en Paraguay en Chile entre otras es además jurado titular de concursos y coordinador del Instituto de Estudios Urbanos y de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires sus trabajos también han sido publicados en numerosas revistas especializadas argentinas y extranjeros en el caso de Galia Galia es una arquitecta argentina radicada en Nueva York autora del Centro Dive Beacon entre otros proyectos docente de la Universidad de Colombia graduada con honores en el City College de Nueva York realizó su Máster de Arquitectura en la Universidad de Colombia como estudiante fue alumna y luego ayudante de Kenneth Frampton realizó una pasantía en el estudio Viñoli trabajó en OMA junto a Rempulgat y luego con Bernard Jung después de esta información intensa y variada fundó en la oficina de arquitectura Salomonoff Architecture una firma de diseño arquitectónica establecida en Estados Unidos desde 2004 desde su creación las firmas ha mixturado el arte contemporáneo con la arquitectura trabaja en distintas escalas trabaja con colectivos con artistas con curadores es profesor además de la Escuela de Graduados de Arquitectura Planificación y Preservación de la Universidad de Colombia de Nueva York y da conferencias sobre temas de arte vivienda pública y arquitectura latinoamericana su práctica arquitectónica busca ligar el arte contemporáneo y hacerlo accesible a todos los públicos ha sido jurado de premios y venales de arquitectura en diversos países Bueno, ya está su cinta presentación de ambos los dejo en primer lugar con Galia que nos compartirá sus perspectivas y preocupaciones en torno a este tema de la enseñanza del proyecto arquitectónico Muchísimas gracias Margarita te voy a pedir ese currículum que leíste porque es mejor de cualquiera de los que he hecho yo voy a compartir hoy y me pongo el timer en 30 minutos así termino cuando termino a un poco cómo he llegado hasta aquí y qué estoy enseñando en este momento Primero quisiera empezar por dónde empecé el Politécnico Superior de Rosario es una escuela que me ha formado tanto como las universidades que vinieron a continuación el Politécnico es una escuela técnica está dentro de la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de Rosario y con talleres de carpintería de fundición metalúrgicos y también por mi edad cuando estudié la secundaria y empecé la facultad se dibujaba a mano además una de las clases que me formó mucho en el Politécnico fue agrimensura que era medir con teodolito mecánico a terrenos y un terreno común nos llevaba todo el año a un grupo de tres medirlos porque había que empalmar todas las las alturas y coordinarlas eso ahora por supuesto el teodolito es uno apunta con un láser y aprieta un botón y tiene la dimensión de altura y la dimensión horizontal pero eso la matemática que está detrás de eso es algo que yo diría que me formó y que vale la pena tenerlo en cuenta como elemento de formación de ahí de Rosario llegué a New York en en el 1987 en un momento muy de alta violencia dentro de Nueva York y de mucha sí de mucha como tensión en lo urbano y dentro del movimiento punk donde mi novio en ese momento que ahora es mi marido y yo nos nos integramos en en cuanto al arte y en cuanto a la música y a vivir un poco esa ese ese momento de los años 90 en el Soho en New York a partir de ahí fui a dos universidades primero al City College donde el decano era Max Bond una persona educada en Harvard y que vivió en París y por otro lado Columbia University donde el decano era Bernard Schumi un suizo francés también educado en en Londres y en en Suiza en el ETH de Suiza Columbia en ese momento estaba en un momento de transición y la transición fue de dibujar a mano a dibujar usando los parámetros de los ordenadores y todo el sistema digital que ahora nos rige esto es una especie de mapa de la gente que he conocido en Columbia desde el año 1991 cuando fui alumna hasta ahora que soy profesora y tiende a quiero demostrar con esta gráfica y con lo que voy a mostrar que enseñar es una actividad de conjunto donde el profesor aprende del estudiante tanto como el estudiante aprende del profesor de Columbia fui a trabajar con Rem Kuljas y en ese momento en los años 90 98 99 donde estuve en lo de Kuljas había mucha integración de la informática de las cosas de información dentro del proceso mismo de diseño acá ven un diagrama del Seattle Library que básicamente convierte información directamente en un diagrama que da formación al diseño del edificio durante mi momento en OMA trabajé en IIT en la Universidad de Arquitectura de Illinois Institute of Technology que fue la escuela que fundó Miss Van der Rohe en la posguerra y entonces usamos elementos de crítica y de información dentro de la fachada y dentro del diseño y el uso de color y detalles constructivos muy desnudos presento esto porque ser parte de una firma como Fulgas fue parte también de mi formación académica y de mi manera en la que enseño hoy y en en la oficina de Fulgas estuve en contacto con mucha gente que me ha con la que ahora enseño como Gary Bates o como Amal Andraos o como mucha gente que va del mundo académico al mundo profesional y viceversa esto tal vez este es un ejercicio que hice como alumna que era buscar cómo el ladrillo podía ser utilizado de una manera más expresiva y más delirante y basado un poco en cómo el ladrillo que es la unidad constructiva más antigua dentro de los procesos constructivos se usa hoy en día y se ha usado en Latinoamérica de manera muy expresiva y muy transformadora el proyecto que yo hice en el año 2000 con alumnos fue mi primer proyecto de enseñanza y era crear una unidad de ladrillo y construir algo con esto y en ese momento la intención era hacerlo digital pero en ese momento en el año 2000 no existían las herramientas para hacer estos ladrillos digitalmente entonces se hizo un diseño digital después de ese diseño digital se pasó se copió a mano acá ven los moldes hechos a mano y después con ese molde se hizo un molde de goma y en ese molde de goma se moldearon 600 unidades y con esas 600 unidades construí construimos este proyecto en una galería de arte que se llamó defective brick y que es ladrillo defectuoso y que buscaba como el potencial expresivo del ladrillo y también estructural del ladrillo de ahí otro trabajo que me formó fue trabajar ser la arquitecta de Día Bicon en donde trabajé con muchos trabajamos con muchos artistas especialmente con Robert Irwin y acá quiero mostrar un proyecto una parte del proyecto estas son las obras de Richard Serra es un museo de arte contemporáneo norteamericano y hay una obra en particular que es la obra que efectuamos con Michael Heiser que también tenía la dificultad o el desafío de convertir un dibujo este dibujo Michael Heiser es un artista nacido en el año 40 entonces hizo este dibujo en el año 1967 y en el 2003 quería convertir este dibujo en escultura entonces la pregunta es ¿cómo uno hace para convertir un proyecto escultórico que vive en un dibujo y con la escueta información que hay aquí en un proyecto físico y entonces lo que lo que hicimos o lo que hice fue recurrir a dos cosas de mi pasado uno lo que había aprendido en el Politécnico y dos lo que había aprendido enseñando en Colombia en el Politécnico había aprendido cómo hacer casts moldear aluminio y moldear cemento y entonces en este caso el desafío era construir cuatro estructuras de siete pies de profundidad que parecieran estar como cortadas en el cemento y entonces creamos una serie de detalles constructivos acá ven el el borde en donde el cemento y el acero se encuentran al filo y entonces crean como una especie de espejo de un cemento espejado que eso se logra haciendo un fratacheo fratachado fratachado a mano disculpen a veces se me un fratachado a mano que crea como un borde muy como una línea de contacto entre el cemento y el acero muy filosa que era una cosa que había aprendido como alumna en el en el politécnico a lo que voy es que al enseñar uno recurre a lo que a lo que a uno le han enseñado entonces ahora voy a en esta época más o menos en el año 2000 empecé a trabajar como profesora en Colombia primero como profesora adjunta y después como titular entonces ahora voy a saltar a tres proyectos que estoy en tres áreas que estoy enseñando en Colombia la primera fue un estudio en el último año de la carrera que se llama urbanismos en capas layer urbanism y fue tomamos un edificio en Buenos Aires el edificio del Plata en la 9 de julio cerca del Diagonal Norte que es un edificio que como yo le decía a los alumnos es un edificio muy grande para ser ignorado y muy poco querido como para ser restaurado entonces con los estudiantes de Colombia con dos estudiantes viajamos a Buenos Aires e hicimos un relevamiento de diferentes edificios que nos parecían que tenían que ver con este edificio y con el estado de la ciudad en este momento estos son diferentes momentos que cada uno de los doce estudiantes eligieron para pensar en el edificio del Plata y análisis urbanos de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo el ancho de la avenida 9 de julio y la fachada que produce el edificio y la especie de espacio urbano que el edificio compone y también cada uno de los proyectos además de diseñar el edificio diseñaron el programa del edificio entonces los doce alumnos se dividieron en seis grupos y acaban a ver algunas de las ideas otra de las influencias que me lleva a enseñar de la manera que enseño hoy en día es el haber trabajado en la oficina de OMA en los años al final de los años 90 y buscar formas en que la información influye en el diseño por ejemplo acá están viendo una gráfica producida por nuestros alumnos que muestra que la ciudad de Buenos Aires en cuanto a ranking en las ciudades poderosas del mundo es la ciudad número 40 de 50 si uno toma en cuenta todas las características de Buenos Aires en conjunto pero si uno toma en cuenta cómo se sienten los residentes de Buenos Aires y los turistas la ciudad sube de número 40 a número 20 tanto los turistas como los habitantes de Buenos Aires al clasificar a Buenos Aires con respecto a Londres con respecto a México con respecto a Boston la ciudad tiene un puntaje más alto que las otras ciudades entonces los alumnos empezaron a buscar cuáles eran las características que deberían mejorar de Buenos Aires y cuáles son las características en donde Buenos Aires tiene algo que enseñar a otras ciudades por supuesto y esto no le tengo que explicar a este grupo muchos de mis alumnos son de origen chino y entonces uno de las preocupaciones fue la economía entonces cómo el edificio que ellos estaban diseñando podría contribuir a otra manera de a una manera de propensar una nueva economía entonces por ejemplo uno de los grupos se concentró en el problema de que Argentina produce un montón de bienes agropecuarios pero al vender maíz soja trigo y no los aceites pierde un montón de divisas si convirtiera por ejemplo la producción de maíz aceite de maíz la capacidad económica de la Argentina cambiaría mucho entonces este grupo estos dos alumnos propusieron un edificio que era un edificio de oficinas pero con un componente educativo agroeducativo entonces creaban una especie de es un edificio de oficinas digo nuevamente pero con áreas como de demostración de ciertos procesos que las ven acá en verde acá viene la sección en la planta pueden ver que ellos tomaron un edificio que era una loza horizontal y crearon como un patio en terrazas en la parte de atrás del edificio acá lo ven en la sección y en esas terrazas había demostraciones de cultivos y demostraciones de agro acá ven dos renderings y y acá ven un rendering desde la 9 de junio otros proyectos se concentraron en en la en la en la en la forma desigual una cosa que tiene que ver con esto que estábamos hablando hoy como las carreras en argentina son la mayoría de la hay como un mismatch no sé la palabra mismatch como que no se alinea la educación la educación con las oportunidades laborales hay mucha gente sobre educada y hay mucha gente que está educada con menor capacidad de la necesaria entonces este grupo de alumnos proponía un centro de estudios a permanente en donde conectar este edificio con la red de transporte que está que pasa por ahí y crear un lugar educativo de en donde uno puede aprender por 24 horas por una semana por tres semanas por un año por tres años como ciclos cortos y constante y mezclando la educación en línea con la educación en persona y el centro una especie de centro de transporte y además educativo además de eso hicieron un análisis de la estructura y un análisis de de las formas de enseñar desde grupos de cinco personas a grupos de quinientas personas y crearon en este edificio como bloques de diferentes grupos desde una persona desde cinco personas a doscientas o a quinientas personas y conectado con el transporte y acá ven un poco el estos esto todo esto está hecho en un semestre un semestre para Colombia son 14 semanas entonces son grupos de dos personas haciendo un trabajo de investigación desarrollo y propuesta y desarrollo constructivo dentro de 14 semanas en este momento también estamos haciendo mucha hincapié a lo sustentable desde el punto del medio ambiente entonces acá ven unos análisis sobre sustentabilidad una fachada de tela porosa y ahora les voy a mostrar estos son dos proyectos de diseño y ahora les voy a mostrar lo que otro grupo un grupo de cuatro personas hemos hecho en estas mismas 14 semanas es un análisis sobre el problema de vivienda en Nueva York entonces esto no es diseño esto es un trabajo de investigación con alumnos que se dedican a hacer diseño y investigación tres alumnos un ayudante y yo entonces lo que hicimos fue estudiar el problema de por qué la vivienda está tan fuera de es como que se ha distanciado lo que uno puede afrontar económicamente con el costo de la vivienda esto seguramente no lo tengo que explicar en Argentina pero si uno hace una gráfica Nueva York desde 1983 cuando Reagan era presidente al 2023 ahora los sueldos los sueldos han aumentado un 0.7% anual mientras que hay alguien que tiene abierto el micrófono alguien tiene abierto el micrófono por favor Griselda por favor gracias entonces si uno la inflación perdón los sueldos han crecido a menos de 1% anual en 40 años la inflación ha crecido a 2.5% de inflación promedio anual en 40 años pero los alquileres han crecido a 4.3% anual en los últimos 40 años y entonces eso crea un problema que se ha desfasado lo que uno gana con lo que uno paga de alquiler perdón ahí me falta no ok entonces lo que lo que aprendimos con esto es que una persona que vive en Brooklyn necesitaría necesitaría un aumento de un 39 casi un 40% para poder para poder vivir en Brooklyn en este momento entonces analizamos lo que ganan las personas de Nueva York cuánta gente gana lo que se usa como promedio para fijar los alquileres cuánta gente gana por debajo de eso y cuánta gente gana por demás y básicamente la desigualdad creciente en la sociedad neoyorquina y por ejemplo la proximidad que una persona ganando más de 270 mil dólares al año vive a menos de tres kilómetros de una persona ganando menos de 20 mil dólares al año o sea una gran desigualdad y una gran proximidad en cuanto a territorio de esta gente lo cual produce niños que pueden jugar en el mismo parque que uno con inseguridad alimenticia y otro con muchísimas oportunidades entonces también crea procesos migratorios dentro de la misma ciudad en donde hay gente que tiene posibilidad de vivir en muchos muchos lados y hay gente que básicamente no no le queda lugar en la ciudad donde vivir también problemas de vivienda en donde hay 2.2 millones de apartamentos en alquiler en Nueva York pero una gran cantidad de ellos casi 100 mil departamentos están vacíos en este momento y vacíos porque se están usando como especulación y entonces hicimos todo un proceso de cómo hay gente sin vivienda en este momento y cómo eso se puede acrecentar y el nivel de precariedad y de inestabilidad de la ciudad también analizamos el costo que tiene no tener hogar una persona que gana que gasta 20 mil dólares al año teniendo hogar al no tener hogar pasa a gastar a necesitar 60 mil o le cuesta a la sociedad mucho más porque hay todo un mecanismo de extraer dinero de la pobreza entonces bueno y analizamos muchos de estos problemas que tienen que ver con los lugares de lo que acá le llamamos shelters que son los lugares temporarios donde se ponen la gente sin vivienda y en esto por ejemplo analizamos que un shelter que son estas imágenes que ven acá donde se pone a la gente que no tienen hogar por la noche en el invierno cuesta en comparación acá ven por ejemplo un shelter sale 93 dólares por noche a un hotel de lujo sale 303 y un dormitorio en Colombia sale 60 entonces estamos pagando por shelter mucho más de lo que estamos pagando para alojar a alumnos en Colombia y por supuesto hay una gran estructura de corrupción porque en donde acá explicábamos la estructura de corrupción las entidades que son estos son contratos públicos las entidades que tienen estos contratos públicos son sin fines de lucro entonces tienen el contrato sin fines de lucro pero a la vez terciarizan todos los servicios en los servicios de seguridad los servicios de mantener a la gente de salud y todo de limpieza y en eso sí se puede hacer profit se puede hacer ganancias y ahora quiero terminar en el último minuto y medio con una serie de instalaciones que hemos hecho de estructuras temporarias inflables la primera fue en el 2011 con alumnos de arte y es un inflable suspendido entre dos edificios en Colombia hecho por los alumnos y entonces acaban todo el grupo construyendo y discutiendo qué hacer esto fue enseñado con un artista a doce alumnos de la cátedra de arte y doce alumnos de la cátedra de arquitectura que yo estaba a cargo y entonces no era sólo qué hacer sino también cómo uno lo hace y con quién entonces formamos grupos y por ejemplo una de las cosas para tener un inflable hay que tener una estructura de acero para sujetarlo y entonces que los alumnos hicieran todo el proceso de soldado de poner el acero en su lugar en las ventanas y todo eso con el presupuesto y también el día del opening hacer una fiesta y esa fiesta es un evento planeado por los alumnos de arte y de arquitectura esta es la fiesta y esto se repitió después de la pandemia en el 2021 un inflable completamente diferente en este momento ya existía otra tecnología en esos 10 años la tecnología había avanzado mucho con luces LED se puede usamos esto es de color blanco pero las luces le dan color esto también les quiero reiterar que se hace en las 14 semanas del semestre entonces diseñamos en 3 semanas y construimos en 3 semanas y 6 semanas son para para el proceso de 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 preparar todo para construir todo en 3 semanas entonces estos proyectos son diseñados por 24 estudiantes en 3 semanas aparte de lo que hacemos es analizar y crear un libro de todas las estructuras temporarias que se hacen ese libro se 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 cataloga todos los semestres nuevamente y se adiciona nuevos nuevas edificios temporarios que se han hecho también hacemos un proceso de agrimensura acá vuelvo a lo que aprendí en el Politécnico de medir cuidadosamente los edificios que nos rodean también un proceso digital de diseñar el inflable digitalmente y calcularlo calcular los pesos calcular la energía solar hacer un inventario de materiales un presupuesto calcular el peso el peso específico de cada material se hace una plataforma se calcula donde se va a a a a a poner sujetar los paneles solares el inflable inflar el inflable a ponerle las luces por dentro a es muy divertido el momento de construir a a construir muebles a construir un evento esto fue construido durante la pandemia los alumnos construyendo los muebles el inflable durante el día sin color el inflable desde el techo el inflable el día de la de la graduación el inflable de noche por pasarse una película el inflable más tarde multicolor y este es el del 2022 la idea similar pero más grande los muebles diferentes y este año hicimos tres inflables pequeñitos estas fotos fueron sacadas ayer estos son de tres metros por tres metros por cuatro metros y la idea es construir algo juntos y crear una especie de fiesta y los dejo con esto que es los alumnos por supuesto tienen una instagram y se comunican y hacen fiestas y hacen happenings hacen eventos comunicándose por snapchat e instagram y es parte de la red social y educacional de columbia muchas gracias muchas gracias de nada me imagino que todos tienen muchísimas cosas para preguntar pero no sé a ver Sergio qué te parece te consulto a ti si avanzamos con la presentación de Francisco y lo que necesitamos todas las preguntas pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas de manera que queden allí y luego las vamos tomando cuando termine la presentación de Francisco agradezco también la presencia aquí de Gustavo gracias notamos hay un montón de cosas así que me imagino que todos habrán hecho lo mismo y habrá una multiplicidad de preguntas de todos los ángulos así que bueno ahora los dejo con Francisco entonces al finalizar Francisco retomamos Galia para las preguntas bueno bueno muy bien muy interesante Galia tu presentación luego seguramente tendremos oportunidad de de conversar bueno agradecerles la invitación y lo que les voy a presentar son básicamente una serie de ideas y opiniones que 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 elabore digamos en oportunidad de las de participar de las de las reuniones de cambio de de currícula que 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 se vienen pensando ya desde hace muchos años para la Facultad de Arquitectura de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires donde soy soy parte del claustro de profesores y creo que si bien tiene algunas diferencias con los los ámbitos privados y con también las universidades con algunas universidades extranjeras creo que si tiene o puede puede llegar a tener algunos puntos de contacto con 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 las universidades nacionales del resto de nuestro país y para eso lo que voy a mencionar es básicamente una serie de de temas que se vinculan en cinco planos el primero se refiere al plano teórico y y tiene que ver con el el perfil profesionalista un poco que tiene la la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires creo erróneamente en ese sentido la se vincula muchas veces el el plano profesionalista con la con la con la falta de teorización y creo que eso es un es un error como dije porque digamos el creo que la la manera de entender la teoría solamente como una práctica externa a la a la a la a la a la a la profesión o a la o a la práctica de la profesión creo que lo vuelve lo externaliza y lo enajena de alguna manera y creo que la mejor forma de entenderlo es entender a la a la teoría como una actividad capaz de cargar a la práctica de una serie de ideas y de una como decir de una robustez teórica y al mismo tiempo entender que a través de la práctica también se decanta teoría es decir entender que también desde la práctica se construye teoría que a su vez realimenta o redefine los términos de la teorización entonces creo que ese es el primer punto en el ámbito lo que están viendo es justamente un un análisis sobre la distribución de los contenidos en en la FADU donde como podrán ver el el espacio dedicado al campo de la historia y la teoría es decir digamos haciendo una comprensión amplia en el sentido de la teoría es apenas el 10% de las horas del dictado del total de la carrera creo que ese es el primer primer comentario en esa línea esta es la distribución que les comentaba solamente hay cuatro materias sobre 40 que forman la currícula donde se trabaja activamente sobre el plano teórico y sobre esto se podría agregar que el ejercicio del proyecto en general durante las materias proyectuales lo que se llaman las arquitecturas dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo también destina poco a tiempo al desarrollo de la teoría dentro del proyecto sea que esta teoría se aplique tanto sobre el plano de los sistemas de proyectación como también respecto de los resultados o los outputs del ejercicio de proyectar el segundo plano al que me quería referir tiene que ver con lo urbano y también reconociendo que ahí hay otro déficit importante en el sentido que hay mucha formación sobre la producción de objetos arquitectónicos de escala edilicia pero hay poco pensamiento sobre los modelos urbanos y sobre las implicancias de esos modelos urbanos por otro lado el entiendo la tendencia del implica que cada vez más gente vive en los complejos urbanos y menos gente vive en lo rural esto también pone manifiesto la necesidad de invertir más tiempo de formación justamente en este plano en esas escalas que involucran el complejo objeto de las ciudades creo que en el último tiempo también hemos visto como esta falta de pensamiento al cual también se puede referir el plano de la teorización que anteriormente mencioné quedó quedó descarradamente expuesto en los problemas de la habitación moderna digamos en nuestro medio pero también a nivel global con los problemas que implican las grandes conurbaciones los déficits en las calidades habitacionales los problemas de la extensividad de los centros urbanos sobre todo pampeanos podemos decir que involucran en nuestra región las grandes extensiones entre centros y periferias y las problemáticas tanto del transporte público como del transporte privado en ese plano los contenidos dedicados al pensamiento del urbanismo involucra el 8% de las horas de dictado solamente tres materias y esas materias aparecen tardíamente sobre la última mitad de la carrera incluso aclarando que una de esas tres materias también se refiere al plano que podría estar orientado a la gestión pública pero poco sobre el ejercicio de la profesión privada que tiene ver con con el campo de conocimiento de las planificaciones pero que no está directamente ligada al tema del proyecto urbano la contraparte de esto tiene que ver con el tercer plano que quería mencionar que tiene que ver con lo rural es decir todo aquello que no es lo urbano si bien la tendencia implica que cada vez más gente habita en complejos urbanos es real que las superficies involucradas en lo urbano son ínfimas en relación al territorio a todo lo demás podríamos decir siendo que no alcanza ni el 1% de la superficie terrestre habitable esto pone manifiesto dos cosas por un lado la altísima complejidad de los objetos urbanos en términos de sus altos niveles de densidad y por otro lado la ignorancia sobre todo lo que rodea lo urbano en el plano territorial que también vincula de alguna forma con el cuarto plano que voy a mencionar y que tiene que ver de cómo se sostienen estos grandes centros urbanos y la poca formación que los arquitectos tenemos en el plano de la organización de todos los espacios rurales esto esto de alguna manera por un lado deja de manifiesto que más de ese 90% del territorio no está pensado o no estamos especialmente formados para proyectar y organizar esos ámbitos y por otro lado entender que esos ámbitos cada vez requieren de mayor eficiencia para poder abastecer las altísimas intensivas demandas de los centros urbanos las imágenes que estoy pasando ahora pertenecen a la exposición de Countryside de AMO y eso vincula justamente con las enormes transformaciones de las que viene siendo objeto el ámbito de lo rural y que ponen en crisis de alguna manera este cuarto plano que se denomina lo ambiental de forma genérica y que se vincula con esto con los mayores niveles de eficiencia en la producción para poder abastecer las demandas del urbano para solamente dar un ejemplo si bien el 0,6% de la superficie de la tierra está destinada a centros urbanos centros urbanos como londres requieren 300 veces su superficie para poder ser abastecidos de alimentos agua energía y materias primas eso haciendo una cuenta rápida es como 1,8 planetas si uno extrapolara esa tendencia a la totalidad de los centros urbanos esto esto implicó sobre todo en las últimas décadas enormes transformaciones de lo rural y del paisaje en general de todo aquello que no forma parte de lo urbano y la participación de nuestra disciplina en ese plano es prácticamente inexistente este es por ejemplo un yacimiento para la extracción de los minerales para de los metales para la producción de telefonía móvil el último plano el quinto plano para también para para terminar que me quería referir tiene que ver con la idea de lo holístico o el plano holístico de la disciplina y que se relaciona con todos los anteriores en términos de entender que el el plano digamos lo que podemos llamarlo lo socioambiental que está de alguna manera comprendido en varios de los planos que mencioné anteriormente el el plano tecnológico material y el plano estético cultural son los que forman parte de donde nuestra nuestra compleja disciplina tiene la necesidad de integrar diversos campos de conocimiento esa es entiendo que esa que el que el espacio o el campo de batalla de la integración de estas tensiones entre esos diferentes campos del conocimiento es desde mi punto de vista por excelencia el campo del proyecto y ahí es donde viene también de alguna manera la centralidad de este quinto punto que tiene que ver con la manera del dictado de todos los campos del conocimiento que hacen a nuestra a la enseñanza de nuestra disciplina en el sentido que muchas veces esos campos del conocimiento adquieren sentidos burocráticos o tecnocráticos que son poco los vuelven poco relacionables entre sí y especialmente en el ámbito del proyecto entonces creo que en general y esto tiene que ver con esta idea de lo holístico tiene que ver con este quinto plano que desde mi punto de vista es la puesta en relación de todos los campos del conocimiento a través del proyecto y la organización de esas tensiones a través del proyecto para eso creo que una de las reformulaciones que de alguna manera tienen que tener el conjunto de los contenidos que integran la currícula tiene que ver con entender que cada uno de esos campos de conocimiento tiene un doble componente un componente íntimamente específico que le es propio y que implica cierto desarrollo autónomo respecto del resto de los campos de conocimiento pero también un componente en términos de su compromiso con el conjunto podríamos decir su compromiso con esta comprensión holística de la enseñanza y que justamente lo compromete a entender de qué manera ese campo de conocimiento específico se vuelve un vector para el desarrollo de las ideas y el desarrollo del proyecto en sí mismo en términos de que todos estos campos de conocimiento en el proyecto no sean simplemente elementos de facilitación por ejemplo de su de su inscripción histórica o de su definición material o de su verificación técnica sino que se vuelvan verdaderas vertientes que nutran el proyecto para eso creo que esa esa segunda parte de cada uno de los campos de conocimiento se refiere a entender la manera de instrumentar la relación y la instrumentación de ese conocimiento dentro del campo proyectual este punto para mí tiene que ver también con lo que debería volver a ser la centralidad de la disciplina en ese sentido confío más en una formación universalista y que tiene que ver con el sentido íntimo y central de nuestra profesión que tiene que ver con la organización y me parece que este tema está especialmente en discusión ahora con algunas de las nuevas tecnologías como son las inteligencias artificiales y que tiene que ver con nuestra capacidad particular de entender un amplio espectro de conocimientos y de poder ponerlos en relación articularlos en un objeto unitario que es el hecho arquitectónico me parece que esa centralidad del arquitecto como relacionador de conocimientos como líder natural de equipos multidisciplinares justamente digamos no porque sea superior su conocimiento a los de otras profesiones sino porque particularmente creo que estamos formados para poner en relación distintos campos de conocimiento nos vuelve especialmente útiles para liderar esos procesos complejos y multidisciplinares que implican adyacencias con otros con otros campos de conocimiento y con otras disciplinas directamente y creo que la centralidad tiene que ver con este poder de organización y con nuestra capacidad de sintetizar las complejas tensiones que se dirimen en el campo de la arquitectura yo no quisiera extender mucho más y creo que si les parece bien habilitamos a a conversar más redondo muchísimas gracias Francisco bueno habíamos aquí para los comentarios preguntas había algunos por allí ya por el chat así que bueno creo que ambas posiciones han sido lo suficientemente sustanciosas como seguramente habrá muchísimos comentarios que puedo ir leyendo algunos creo que ya Gali ha respondido alguno de ellos pero bueno hacían referencia a alguna de las obras que había mostrado a la condición de esa relación entre el arte la arquitectura y la técnica que me pareció algo que estuvo siempre presente en su en su exposición bueno había algunas preguntas y ¿me ven o no me ven? no un momento ahí está sí había había un par de preguntas una era sobre la edad o la el cursado de los de los alumnos yo enseño en la maestría en la escuela de graduados lo que significa que mis alumnos han hecho un un college anteriormente que son al terminar el secundario hacen cuatro años de college o cinco años de college que eso le da como acá le llaman un bachillerato o un pre-profesional y en Colombia en la escuela de graduados hacen el post-profesional que son tres años de maestría o un año de maestría se hicieron cinco o sea que en total son seis años o siete años en total mis alumnos son del segundo año de la maestría o del tercer año de la maestría o sea que son generalmente en los últimos dos años de yo enseñaba antes el primer año pero ahora no enseño más eso y generalmente son alumnos de entre veintitrés y treinta años más o menos en promedio y muchos de ellos no han estudiado arquitectura anteriormente sino letras o informática o teatro o algo alguna alguna cosa así y comparto ampliamente lo que decía Francisco en donde es como que concentramos todo en el proyecto más que en otras situaciones y eso sería muy bueno un buen tema para charlar qué porcentaje del tiempo de un alumno debería ser distribuido para proyecto para teoría para tecnología y si eso tendría que ser fijo o si eso tendría que ser variable depende de los intereses de los alumnos y la otra pregunta que veo acá es un comentario sobre construir y construir es algo que cambia muchísimo al grupo o sea cuando empezamos en un grupo de 24 alumnos dos profesores al principio del semestre la relación es como fría y cada uno quiere defender su diseño y al final de las 16 semanas nadie lleva la cuenta de quién diseñó qué una persona diseñó el mueble pero otra persona lo está llevando a cabo y ha hecho ha editado ese diseño y entonces se crea como una como una cosa de una energía de conjunto muy productiva y yo diría que no importa lo simple o pequeño que sea el acto constructivo es un acto que transforma a ver aquí una pregunta de Javier Pancho respondí la pregunta de Javier y yo pues bueno saludo Javier y hola Pancho cómo andás muy bien cómo estás creo que sí creo que requiere en principio una serie de que requiere de un pensamiento curricular en sí mismo creo que sabemos muy poco de eso particularmente me ha tocado ensayar algunas experiencias para abordar este tema porque era un tema que me interesaba digamos incluso en algunos cursos que se hicieron en Ditela en uno que se llamó Supra Rural donde se investigaba un poco las estructuras rurales y sistemas organizativos de lo rural también involucrando estas problemáticas creo que eso y cómo atravesar eso a través de nuevas herramientas digitales y de procesos más sistemáticos creo que sí requiere una metodología y una serie seguramente de contenidos complementarios que habrá que desarrollar porque es un campo que ha estado obviamente descuidado un campo sinceramente que ha estado descuidado durante buena parte de toda nuestra historia disciplinar y creo que actualmente siempre fue digamos un ámbito menor tal vez de la práctica o entendido como un ámbito totalmente periférico o urbano como lo es geográficamente pero que ahora ha cobrado centralidad desde el punto de vista que manifestaba de la que no se puede entender ya más lo urbano sin lo rural porque su grado de dependencia es total y al punto de volverlo crítico en este momento porque incluso con todas esas tecnologías que se han incorporado lo rural no está siendo capaz de abastecer lo urbano entonces seguramente eso requerirá mayores niveles de organización de sistematización y de eficiencia en ese plano y también requerirá la revisión del urbano en términos de las altísimas demandas y de los niveles de mayores niveles de racionalidad en el consumo también lo cual no solamente implica un repensamiento de lo rural sino también un repensamiento de lo urbano para con lo rural creo que ya hay creo que estas cosas ya están corriendo de alguna manera creo que el escenario del urbanismo se ha fijado digamos como nuevo nuevo campo de batalla en este momento Asia digamos no últimamente sino en las últimas décadas ya es el es el escenario de la de experimentación del urbanismo y donde ya se ha pasado el concepto del urbano ha ido corriendo de alguna manera a barreras desde la idea de bajo impacto a la manera de cero impacto y ahora también se está entendiendo lo urbano como mecanismo de remediación de lo extraurbano entonces creo que esas esas nuevas esas nuevas concepciones y esos nuevos modelos son seguramente los que fijarán la agenda tanto para lo urbano como para lo rural para las siguientes décadas a lo que a lo que comparte Francisco yo quisiera adicionar que una de las cosas que uno ve que se vio en la exposición de Rem Kuljas sobre el campo es que el campo y la ciudad son cara y contra cara de un mismo sistema que básicamente no no son dos sistemas exclusivos uno no excluye al otro sino que son sistemas que están totalmente vinculados por por el dinero y por la necesidad de la ciudad del campo y del campo de los insumos y del dinero que produce la ciudad y que lo interesante es que ver ahora con todo el movimiento de lo sustentable el campo y el medio ambiente entrar en arquitectura como administración de recursos y estoy totalmente de acuerdo con la imagen que compartió Francisco de que el arquitecto es el organizador es el organizador que queda y de alguna manera si el si el abogado de los años 60 en los Estados Unidos era el reorganizador de la sociedad el que reescribió las leyes de la sociedad porque los cambios de los movimientos de diferentes grupos de la sociedad lo requería así la reorganización que viene ahora de la sociedad en relación a los recursos naturales de alguna manera nos cae a los arquitectos y a los ingenieros y hay una puja entre arquitectura y ingeniería por ejemplo en la Universidad de Columbia se ha creado una nueva escuela de medio ambiente y en este momento hubo una puja si era parte si iba a ser dependiente de la escuela de arquitectura y urbanismo o dependiente de la escuela de ingeniería y ganó la ingeniería no no tanto porque más yo diría porque la ingeniería tiene banca de muchos alumnos asiáticos y mucho más dinero que la escuela de arquitectura es una escuela más numerosa y más bien con más recursos económicos y entonces la escuela del medio ambiente depende en este momento de la escuela de ingeniería está conectada con la escuela de ingeniería pero la interacción es mucho también con la escuela de arquitectura y urbanismo con respecto a tu pregunta Javier hola Javier ¿qué tal? Javier ¿qué tal? Javier me pregunta si lo que compartí sobre vivienda era parte de un estudio de proyecto o si era parte de una investigación yo enseño proyecto de vivienda múltiple pero esto fue un grupo de investigación de cuatro personas para ver por qué había tanta crisis de vivienda accesible en Nueva York si era que no construíamos suficiente o que construíamos en los malos lugares o qué pasaba y la respuesta la respuesta es que los sueldos no han aumentado en el mismo valor que ha aumentado el dinero y no han aumentado y que la vivienda se ha convertido en un mecanismo de especulación y a pesar de que eso era una tesis que uno lo podría pensar sin hacer todos los números cuando uno ve los números los mapas y hace toda esta colección de datos es ampliamente demostrable esa conexión y los alumnos los alumnos el trabajo convenció a los alumnos sigamos gracias a Galia si hice un listadito ahí de los que fueron levantando la mano Marcelo Luis Müller ahí veo que hay una pregunta de Luis así que Marcelo si querés vos había unas preguntas para Francisco buenas noches primero a Galia y a Francisco ya lo habíamos saludado en la prensa pero toda la gente que está participando yo la había sumado me metí en la misma dinámica en la que estaban todos hice la pregunta en el chat de todas maneras vale la pena corregir algún tipeo era para Francisco y se refería fundamentalmente a la primera parte como comentaste que tu participación en el proceso del cambio curricular FADUA que entiendo está en proceso sobre lo que me interesaría comentarás un poco cómo ha sido esto su tiempo y el estado en el que está porque entiendo que bastante de lo que has estado pasando no solamente la información sobre el principio sino más bien la hipótesis de los cinco ejes finales en lo que creo que en definitiva quienes estamos trabajando llegamos a resultados semejantes particularmente en el quinto en el quinto eje ya que todo esto entiendo tiene relación con ese plan y por eso quería un poco que me contaras esa experiencia Sí la experiencia creo estuvo atravesada digamos fue una experiencia que se desarrolló hace un par de gestiones no se llevó a un resultado de consenso y eso quedó en pausa esperamos que se que se reactive digamos prontamente porque entendemos que es un cambio necesario digamos porque es una currícula que ya lleva más de dos décadas sin modificaciones y que la la digamos no solamente ese tiempo sino también las nuevas el nuevo estado de cosas demanda que que sea una currícula que que se relacione con las nuevas necesidades pero en este momento está eso en pausa y esperamos que se convoque nuevamente al volver a intentar llegar a los acuerdos necesarios para modificar la currícula ese es el estado y si querés Marcelo bueno aprovecho respondo también a Luis que quedó un poco de la de la presentación el tema de la historia concretamente Luis pregunta digamos sobre el sobre el valor de la teoría pero también cuál sería el espacio o el valor que se le asigna a la historia yo creo que para mí es central o sea para mí digamos esta idea de integrar los contenidos no creo que haya contenidos secundarios en ese sentido y creo que la historia entendida como potencia sobre todo es central para el desarrollo proyectual o sea siempre me ha tocado digamos he sido profesor en varias áreas tanto en el área de la tecnología como en el área del proyecto el área de la de la de la forma urbana pero siempre les digo a los alumnos de de proyecto tanto de grado como de posgrado que el que no considera la historia se pierde buena parte del material que seguramente va a enriquecer sus proyectos y ahí quiero hacer una pequeña una pequeña aclaración que tal vez aclare un poco este punto de lo que me refería a que cada campo de conocimiento tiene que aportar al proyecto creo que la manera de entender la historia como potencia a diferencia de la forma de entender la historia como algo cristalizado es la forma de activarla como vector para el desarrollo del proyecto cuando digo la historia como potencia es como latencia como aquello en lo que puede devenir digamos y en ese sentido en el digamos no hay una frase que es de un músico para mí me gusta usar que es que la la tradición es hija de la de la creación ¿no? y de alguna manera esta forma de entenderla a la historia como algo vivo no como algo cristalizado y como un legado simplemente sino como una potencia para el devenir de la arquitectura y creo que ahí es donde centro creo que es que es central entender para eso o sea en un sentido productivo y también en el sentido de las de que el hacer implica también entender las implicancias de lo que se hace y y entender las 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 relaciones los 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 films que lo que uno hace tiene con lo que estuvo antes me parece que es central entender lo que uno hace en el contexto de lo que se hizo en ese en esa línea creo que no no se puede hacer sin entender ese contexto en el cual uno se desarrolla y que y que coincido con lo que decía Galia que es un hacer colectivo de alguna manera y que en ese hacer colectivo lo que uno hace es inscribe en esa historia ¿no? de ahí de ahí la centralidad que le asigno al campo del conocimiento histórico y yo agregaría que una de las complejidades yo quería agregar a lo que dijo Francisco que en el sentido de la centralidad de la historia y de la historia viva que una de las complejidades que con la que yo me encuentro en Colombia y que seguramente ustedes en alguna manera también es que muchos de mis alumnos vienen de lugares de los cuales yo no conozco la historia arquitectónica yo no conozco la historia arquitectónica de India de China de África crecí pensando que una de las ciudades más antiguas eran Roma y Atenas y me encuentro con que Damasco y que hay 20 ciudades más antiguas en China que Roma y Atenas y hasta el día de hoy me tomaría mucho tiempo aprender lo que mis alumnos saben de los lugares de donde vienen entonces no es una historia es historias y una de las maneras que estamos intentando en Colombia en este momento es de crear líneas de historias que los alumnos pueden tomar y construir pero no hay no hay una no hay una secuencia de historia necesaria sino hay varias clases que uno tiene que tomar pero uno puede especializarse en en un momento o en otro momento o en o en un lugar o en otro entonces es una complejidad que a veces no tenemos el mismo referente Bueno es que hay varias otras preguntas y también hay de la sala así que voy a ir dando un poquito y un poquito para que no se enojen y todos puedan participar está Lucía y May creo que primero está May y después Lucía y luego damos unas preguntas ahí a la sala y volvemos por aquí May no sé qué querías aportar Sí fundamentalmente así rescatando de ambas visiones digamos la experiencia contada por Galia y la visión de Francisco esta cuestión del abordaje holístico del proyecto es decir que las áreas abordan el proyecto y el proyecto abreva de las distintas áreas es una práctica con la que en esencia casi todos los planes de estudio coinciden pero en la praxis se dificulta y muchas veces lo perdemos de vista algo que Gustavo también seguramente mañana hablará porque lo dice en su libro bastante y entonces me gustaría por ahí profundizar un poco en esos términos porque creo que cada uno en sus áreas se preocupa por esas conceptualizaciones principales que hacen a la esencia pero creo que como que querría brindarles todo como herramienta a los estudiantes pero a la vez considero que la mayor reflexión que tenemos que hacer es sobre las lógicas esto que por ahí Galia y Francisco también con la cuestión urbanística planteaban de esas lógicas que podemos haber aprendido allá lejos y hace tiempo lo importante no es la tecnología específica sino haber incorporado las lógicas para poder atravesar y enriquecer la disciplina proyectual desde lo holístico por ahí una reflexión que ustedes nos puedan ofrecer en torno a eso a esa cuestión que a todos nos preocupa de atravesar las didácticas con esa visión holística le di a May porque creo que se articula con lo que vos estás planteando la pregunta de Lucía y tal vez la respuesta de ambos pueda vincularla porque por aquí en el chat Lucía Espinosa preguntaba gracias por las exposiciones a Gala y a Francisco y me pregunta es para los dos sobre cómo trabajan los cuerpos docentes de los distintos campos si tienen sistematizado algún ejercicio conjunto en talleres por ejemplo creo que va un poco en la línea de lo que plantaba May de manera de como articular algunas de las cosas que se están Sí no por ahí me parece que para estas cosas uno puede estar hablando todo el día y mucho tiene que ver con la forma de la implementación coincido con eso que está contenido tanto en la pregunta como en lo que decía May tal vez doy algún ejemplo para volverlo más gráfico la manera en que entiendo que estos campos de conocimiento pueden articular relaciones con el campo del proyecto lo que mencioné hace un momento de entender la historia como potencia es una clave para el campo de la historia y por ejemplo entender el compartimento por forma para las estructuras sería una forma también de entender cómo naturalmente la estructura en su forma de enseñanza ya está articulada con el proyecto porque no está escindida la forma sino que la organización de la forma estructural conlleva una organización de la forma arquitectónica entonces en la manera en que los mecanismos de enseñanza de cada uno de los campos del conocimiento integren una manera de entenderlo que ya tenga embebido su articulación con el campo del proyecto que lo vuelva imposible de separar o sea si uno enseña estructura comportamiento estructural por forma eso ya no puede enajenarse de la forma de organizativa arquitectónica porque ya está en el propio mecanismo de conocimiento primero creo que es más didáctico y por otro lado por ejemplo sería directamente articularía relaciones con el campo del proyecto pero me parece que tiene que ver después uno podría articular mecanismos como se sugiere en la pregunta de ejercicios entre campos pero creo que sobre todo desde mi punto de vista tiene que ver con este doble componente de cada campo de conocimiento es decir su necesidad de desarrollar investigar hacia adentro del propio campo de conocimiento pero al mismo tiempo de idear mecanismos de articulación con el proyecto y de aceptar yo diría May dice esta sensación de complejidad e insentidumbre en donde nos desarrollamos como profesores o sea yo doy por sentado que uno tiene que hacer sin entender sin entender todo y les digo a los alumnos que la idea es que uno aprende a nadar tirándose al agua y que yo de alguna manera soy una especie de salvavidas o sea como he visto mucha gente nadar puedo decirle por acá por acá se sale mejor que por allá pero es un poco una mezcla de ser vieja y de ser intuitiva no necesariamente de tener todo el conocimiento necesario entonces cuando por ejemplo ¿por qué se llama layer urbanism? el tipo de estudio que estoy enseñando en este momento es porque tomo por sentado la complejidad de la ciudad y los hago enfrentarse a un edificio existente y la pregunta es ¿qué porcentaje del edificio van a erradicar? 10% 30% 90% algo del edificio siempre va a quedar algo del edificio siempre van a quitar y entonces trabajar en la zona del 90% al 10% es es lo que a lo que yo apunto y de alguna manera mi formación primera es matemáticas ¿no? o sea y pienso que la matemática ha cambiado de la matemática de precisión a la matemática de zonas de precisión entonces ahora es toda aproximación de áreas de territorios dentro de una gráfica es la estructura cuadrática y entonces son qué variables afectan más el resultado de tal manera o de tal otra y los de los alumnos trabajan de esa manera coleccionando datos y de alguna manera llevando la forma y el terreno hacia una resolución pero no es algo definitivo es como una zona de de pensamiento y siempre pensando que uno aprende haciendo y yo le o sea mi otra la otra forma de enseñar es no esperen a que la idea esté formada la idea del proyecto esté formada para empezar a dibujar empiecen a dibujar y empiecen a delinear y a dialogar con lo que están produciendo y a dejarse influenciar y a trabajar en equipo había una pregunta desde la sala no sé Geo ah me siento bueno buenas tardes les agradecemos por supuesto a Galia y a Francisco este tiempo que han destinado como para reflexionar juntos quería hacerles una pregunta sobre algo que no surgió de manera directa en las conferencias y tiene que ver con la duración de nuestras carreras de arquitectura la pregunta es para los dos porque justamente pertenecen a estructuras curriculares diferentes la estructura anglosajona donde el college se complementa con el master y acá en Argentina sabemos que las carreras tienen una duración de 5 o 6 años mínimo pero que nunca es tal así que justamente bueno para los dos esa reflexión sobre la duración de las carreras y cómo determinar cuáles son esos contenidos mínimos indispensables para la formación de un arquitecto para establecer esa duración teórica de las carreras gracias sí en nuestro sistema la duración está regida por el pago porque uno tiene que matricularse y pagar por semestre entonces son 6 semestres o 3 semestres que es un año que no son realmente 3 semestres y entonces eso congela el tiempo hace dos cosas está regida por el tiempo que uno paga y está regida por ser aceptado a la universidad y entonces hay un montón de requerimientos para entrar y otros para terminar la carrera pero lo más difícil es entrar yo diría creo que graduamos al 99% de los alumnos que entran en la carrera o sea que y elegimos más o menos un 4% de los alumnos que se presentan a Columbia o sea que lo más difícil es ser aceptado en el programa no no cursar referido a la duración creo que no soy partidario de una formación en términos formales más extensa creo que sí sería deseable formalizar otras instancias posteriores a la graduación digamos creo que la formación de posgrado es una práctica bastante excepcional en nuestro medio creo que eso sí sería deseable y creo que también sería deseable el desempeño de jóvenes profesionales en el desarrollo de la práctica dentro de oficinas medianamente organizadas que pudieran complementar y apuntalar esa formación durante los primeros durante los primeros años de la formación creo que eso en otros medios está muy bien articulado en nuestros medios es bastante más random en términos que muchas veces no se dispone de oficinas que puedan recibir y alojar formativamente también a jóvenes profesionales que creo que eso sería muy deseable creo que hay algunos intentos desde algunas pequeñas escuelas en términos de fomentar programas de pasantías y algunos otros mecanismos pero creo que todavía falta mucho terreno por conquistar ahí y que eso sería una forma de una forma de transición y de completamiento de la formación que sería muy deseable yo me quedé pensando cosas que planteabas Galia y bueno por supuesto queda abierto a todo planteabas lo dijiste en relación a la historia pero imagino que atraviesa todos los otros campos este tema de la diversidad de opciones o sea la posibilidad de que cada estudiante como que pueda configurar un itinerario formativo me imagino que con algunos núcleos que si o si deberá transitar pero luego lo noté como algo muy abierto diverso plural con opciones me gustaría que contaras un poquito más lo mismo Francisco por supuesto si es todo el tema el tema de una historia o varias historias una tecnología o varias tecnologías podemos advocarnos a enseñar por ejemplo hay una la persona que dirige la parte de tecnología en Colombia es una experta en adobe y earth earth construction ¿no es cierto? pero en una ciudad donde la mayoría de la construcción es acero entonces tenemos en Colombia mucha gente que viene porque quieren trabajar en earth en materiales de ladrillos y ese tipo de cosas pero al mismo tiempo tenemos estamos en una ciudad que requiere una formación técnica en cuanto a edificios de alta altura y de acero entonces la obligación es ambas cosas pero eso es todo un tema y una puja y yo estoy del lado de la gente que piensa que en arquitectura tenemos que lograr mantener una arquitectura enseñar una forma no como en la escuela de música en donde uno puede hacer música clásica o música pop y separar la música entonces haces toda una formación hasta un momento como un ciclo básico y después te dividís en música clásica o otra y la otra es desde jazz hasta cualquier otro tipo de música contemporánea yo pienso que sería conveniente mantener arquitectura y urbanismo como una entidad que hasta que hasta que pueda mantener todas las complejidades posibles y eso de alguna manera es lo que estamos embarcados en Colombia una diversidad dentro de el unísono de arquitectura y urbanismo pero no es fácil o sea es como una cosa en todos los aspectos por ejemplo ahora en vivienda múltiple estamos en la discusión mucha gente quiere hacerla de una manera y yo quiero seguir haciéndola de la manera que la hemos estado haciendo que es vivienda múltiple donde puede haber un componente de adaptarlo a otro edificio pero tiene que ser mayormente por lo menos 50% nueva vivienda sí comparto comparto plenamente o sea primero agrego algo en relación a lo que comenté en la en la respuesta anterior que entiendo la formación como un proceso que excede en mucho la la formación académica formal en el sentido que el completamiento de la formación involucra mucho tiempo después de que se egresa incluso cuando uno tiene la oportunidad de hacer un curso de posgrado en ese sentido creo que hay mucho tiempo y espacio también para perfilar singularidades y por lo que comenté de esta creo que es como el centro de nuestra nuestra práctica esta idea de poder articular conocimientos de diversos campos creo que justamente ir hacia una especialidad sería un error porque justamente perderíamos esa capacidad de puesta en relación de múltiples conocimientos creo que en ese sentido tenemos una una formación que nos entrena a ser versátiles y dúctiles para abordar incluso campos de conocimiento nuevos cada vez creo que muchas veces cada proyecto es una es el abordaje de un nuevo campo de conocimiento cuando cuando proyectamos un hospital tenemos que aprender muy rápidamente cuáles son las las relaciones las los usos las prácticas dentro de esas dentro de esas instalaciones y tenemos la capacidad de absorber y de conceptualizar y sintetizar esas relaciones muy rápidamente y creo que eso es lo que nos vuelve dúctiles para abordar nuevos campos creo que en ese sentido me refería al principio de esta idea más universalista en la formación y creo que dentro de eso se pueden producir perfilamientos singulares diría en función de las inquietudes de cada de cada arquitecto y para eso hay también un tiempo pero se necesita tener un núcleo de conocimientos que entiendo que tienen que abarcar todos esos campos de conocimiento creo que si no sería reducir prematuramente eso y yo diría que somos la última la última profesión que es una porque en ingeniería se han dividido las ingenierías en medicina se han dividido las medicinas y el intento por supuesto es muy noble que es entender un órgano entender un tipo de ingeniería para aplicarla específicamente y de una manera eficiente pero hemos dividido tanto el conocimiento que muchos campos por ejemplo el de la medicina están volviendo a actitudes holísticas y en el campo de ingeniería se está volviendo a buscar por ejemplo en la escuela de medio ambiente se está tratando de reunir nuevamente las diferentes disciplinas para poder correlacionar los diferentes pensamientos o sea que de alguna manera dividir yo pienso que hay que seguir pensando en que la arquitectura es siempre un trabajo de equipo a mover más allá del autor y pensar en que es como una especie de trabajo de equipo que requiere ciertos generales o brigadieres momentáneos para ciertas tareas dentro de un proyecto que puede ser como como decís Francisco un hospital requiere cierto pensamiento específico problemas urbanos una estación de trenes necesita otro pero si uno trabaja en equipo y trabaja de manera integral puede ser formado de la misma manera y después aprenderlo específico en el campo de la acción ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra ¿Alguna otra Simplemente complementar algo que Galia decía cierto es real hace ya algunas décadas medicina está trabajando con varias escuelas de medicina de hecho en las universidades en la facultad de medicina aparece la técnica didáctica del aprendizaje a base de problemas que trata justamente de recuperar el sentido holístico digamos del aprendizaje y en términos de lo que es la centralidad del proyecto es una práctica que resulta bastante próxima también a nuestro modo de trabajo cotidiano y que perfectamente puede ser reproducida en el aula porque de hecho quizás todavía con los sistemas excesivamente segmentados derivados de lo que son las lógicas de nuestros planes de estudio que si se articularan un poco más podrían con más facilidad trabajar digamos desde una aproximación por lo menos a esta modalidad que de vuelta va a esta cuestión que Francisco había planteado al principio como un quinto plano que es el que integra un poco todos los ejes del conocimiento que es el plan holístico o sea la posibilidad de integrar de articular creativamente conocimientos a través de pensamientos complejos de procesos de síntesis que es el modo de construir por eso entiendo y comparto la centralidad que le da a la historia como le da por ejemplo hablabas hoy del aprendizaje de la estructura por forma que la arquitectura trabaja en ese plano y sin embargo arrancamos con las grillas estructurales que es un modo abstracto de entender una lógica económica de la organización de una estructura y no desde las lógicas de la forma arquitectónica después puede encontrar su propia lógica estructural que es en el trabajo con el ingeniero donde se puede profundizar pero bueno creo que por ahí va un poco la cosa en términos de lo que podemos recuperar como lo que es nuestra identidad en la arquitectura Acá hay una consulta de la especialización la leo y luego les hago una pregunta ¿al momento de idear proyectos formativos de Marcelo Jerez lo lístico anteceda la especialización o por el contrario se acercaría más a un proceso de síntesis posterior? Sí no estaba leyendo la pregunta de Marcelo desde mi punto de vista es algo simultáneo entiendo creo que de alguna manera cuando me refería a esta idea de desarrollar el conocimiento del campo específico pero al mismo tiempo creo que uno tiene que tener bajo the mind acá todo el tiempo cómo esto se instrumenta en el proyecto en qué sentido esto se vuelve un problema organizativo del proyecto como si esa me parece que tiene que estar me voy a referir a otro a otro campo porque ya hablamos de la historia hablamos de las estructuras por ejemplo como si nos referíamos a las construcciones muchas veces pasa esta idea de idear la forma del proyecto y que luego se piensa cómo está organizado materialmente y yo creo que es un error justamente porque en ese sentido la construcción se vuelve simplemente un medio facilitador de la materialización pero no una una vía de ideas entonces creo que eso digamos la organización de la forma ya tiene que estar nutrida de esa tecnología o de esa materialidad y la forma no va a estar completa hasta no incorporar eso porque si no la el rol de lo tecnológico de lo material se volverá un simple una simple verificación de eso entonces creo que para que eso active mecanismos dentro del proyecto tienen que tienen que aparecer ahí aparece obviamente la complejidad que esto implicará en los diferentes niveles formativos yo hago la comparación como uno hace malabares con una pelota o con o con siete pelotas entonces al principio los malabares serán con menos cosas y progresivamente uno irá manejando en simultáneo mayores planos de organización a medida que adquiere destreza y adquiere robustez en su en su dominio de los distintos campos pero creo que si es necesario ensayar la ficción al menos inicialmente de que esas cosas tienen que ser manejadas al unísono aunque eso no esté del todo coordinado porque creo que si uno apuesta a eso hacerlo tardíamente muy probablemente la inercia en la manera de trabajar segregadamente le va a ganar a esa a esa a esa lógica de integración entonces creo que aunque eso sea un poco torpe al principio creo que es mejor manejarlo en simultáneo que de forma escalonada estoy totalmente que la la enseñar y practicar lo constructivo como profesional es importante es muy importante en taller y dar o sea hacer parte del método de enseñar que no viene uno después del otro sino que avanzan progresivamente uno con el otro cómo uno piensa la idea con cómo uno puede hacer esa idea tectónicamente a mi formación yo fui asistente estudiante de Kenneth Frampton que arquitecto escritor teórico y una de sus teorías era el regionalismo crítico en donde él decía que cada zona geográfica producía su arquitectura porque contaba con medios con recursos naturales de los cuales dependía eso por supuesto ahora el globalismo lo contradice y hay mucha gente que está en contra de esa idea del regionalismo crítico pero de alguna manera eso también se puede ver como algo positivo uno aprende mirando donde uno está y transformar esas ideas con el abanico de posibilidades globales viene después de entender cómo se hacen las cosas en un lugar preciso en un momento preciso y yo pienso que eso es un legado que por un lado uno lo puede enseñar es algo no es infinito las técnicas constructivas hay cierta variabilidad pero son finitas específicas y hay una distancia que uno puede hacer en voladizo y otra que no lo puede hacer entonces partir de eso a partir de lo tectónico yo siento que es algo una de las pocas limitaciones que nos queda y que por ser limitación es también generativa porque uno al satisfacer esa esa limitación uno entiende la posibilidad de y lo que no está limitado sí totalmente coincide eso digamos una cosa que siempre también les digo a los alumnos que las limitaciones son productivas muchas veces las limitaciones muchas veces nos permiten ser más agudos en ciertos planos en vez de ser como superficiales en muchos creo que eso nos permite tener más focalización y eso también le da más intensidad a los proyectos creo que eso es algo es importante contar con un entorno contra el cual rozar contra el cual friccionar y que no todo esté abierto todo el tiempo creo que construir ese marco de restricciones es parte de la labor del proyecto no sé si hay algún otro comentario si alguien quiere agregar algo más tenemos también toda la tarde de mañana que vamos a compartir con Gustavo que seguramente muchas de las cosas que ustedes han planteado hoy quedarán como resonancias para retomar mañana en este tema de lo que sea no hoy pensaba mientras los escuchaba se han cubierto todos los campos que atraviesan esta actualización curricular hemos hablado de muchas cuestiones que la están allí interpelando tensionando y sobre todo me parece muy bueno todas las perspectivas todas las prospectivas que han ido surgiendo en torno a este tema que a veces parece tan áspero y sin embargo nos depara un futuro mucho más amplio mucho más abierto más integrado a esta realidad de hoy así que creo que en este camino promisorio que es difícil pero que estamos transitando bueno nada más que agradecerle muchísimo las presentaciones de ambos toda su disposición para las consultas las respuestas y que quedarán aquí también grabadas así que quedan a disposición de todos los profesores y estudiantes para que la puedan consultar y entonces bueno nada eso agradecerles a los dos y mañana continuamos con Gustavo a las 17 así que nos volveremos a encontrar nos quedamos con ganas de seguir conversando con los dos y de ver también además de la propuesta académica o de las cuestiones académicas de ambos las propuestas profesionales de los dos que conocemos y son riquísimas cuando Francisco hablaba recién de toda la cuestión técnica pensaba en toda su obra que hace de eso bueno una excelencia en ese pensar técnico en esa articulación entre el proyecto y la técnica y lo mismo tu obra Galia pensaba en esa estructura inflable pero que no se puede sostener sin un pensamiento técnico ni producir ni pensar ni imaginar sino una concepción técnica que está presente desde el primer momento así que bueno todas esas cosas han quedado ahí resonando seguramente muchas más y bueno mañana continuamos con Gustavo y bueno agradecerles nuevamente así que bueno nos encontramos mañana entonces no sé hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego chau saludos a todos hay mucha gente gracias muchas gracias muchas gracias